Hola mis bellezas, te muestro lindos cortes de impacto, cortes de pelo corto, ya que este 2023 hacerte un cambio de look tiene que ser radical. O si quieres darle un toque diferente a tu melena corta, el pixi, mixi o bixit serán tus mejores aliados. Cortes fabulosos que te restarán añitos, te harán ver más juvenil, auténtica, femenina y muy hermosa. Existen muchos otros cortes de pelo corto, pero siempre es bueno elegir cual nos haga sentir muy bien, sobre todo cómodas que es lo más importante. Y lo mejor, que restemos unos añitos, por eso estos cortes de pelo corto son de impacto. Y no olvides, hacerte un cambio de look es lo más importante.